¡BOMBO FRACK! ¿Qué más parceros y parceras de Authentv? Yo soy Fred Ave y estamos hoy aquí con un episodio distinto, un review una reseña de un producto que está dando mucho el que hablar que se llama Jason Mark, es un limpiador de sneakers, miren este paquete ya yo lo había abierto limpié los frascos para probarlo viene el frasco de 4 onzas con un cepillo de de cerdas fuertes duras, como pueden ver viene este, y aparte venden el premium que es más clavecito para limpiar ya el nubuck los mesh la musa el secuero volteado como se llama en este empaque es un producto premium yo limpié varios zapatos se los voy a mostrar tiene sus pros, tiene sus contras ya ustedes van a ver si son muy viejos como estos que les voy a mostrar estos randos no le va a hacer mucho perdón no le va a hacer mucho porque ya cuando la suela se pone amarilla eso no lo quita eso le quita del mugre nada más entonces por ese lado es más que todo para mantener los zapatos limpios no para restaurarlos estos lebron air force 1 premium son del 2006 nunca los había limpiado pueden ver que quita mucho el mugre pero como ese plástico ya está duro ya se secó un poco no quitan mucho sino que limpia el mugre porque hizo para mi un buen trabajo pensé que no iba a hacer tanto por ser tan viejos pero aquí ves que se quita mucho mugre y eso si son para patonearlo entonces vea que si siempre quita pero no te los deja como nuevos estos si son más nuevos pueden ver que si los limpio le quito el mugre estos igual van para caminarlo entonces no se ensucia mucho pero con estos como es inmenso es pintado al rasparlo mucho pues ya con con el cepillo la pintura se corre un poquito osea que hay que tener cuidado a la hora de limpiarlos todos los tenis que sean con mezzo pintada como los jordians que siempre casi todos son pintados se les puede correr un poquito hay que tener cuidado aquí ven que me quedo manchado un poquito ya con el trapo otro ya lo limpi ahorita y me adelante y limpie estos que también están cajeteados pero estos si son buenos porque este se limpia con este como este tiene el mesh y este es numba que es un cuero mas finito eso esta aqui como negrito esta muy sucio el mesh no me lo limpio muy bien porque ya estaba penetrado el mugre lo limpio por encima pero siempre los dejo limpios estos estos es con este que es el suavecito para no reventar el mesh y por ultimo estos estos Air Force que también son mas nuevos ese si hizo un mejor trabajo no estaban amarillos yo me entera el mugre los dejo muy limpios osea este producto es para esto para cuando te pongas los tenis a la hora de guardarlos quitarle el mugre mantenerlos limpios este es un producto 100% natural esta hecho a base de aceite de coco y jojoba aceite de jojoba es natural no daña los tenis no seca el plástico nada y digamos cuando son tenis ya también muy viejos como estos 4 del 2004 no le quita este amarillo que se deforma al mesh de los 4 no lo quita pero si lo limpia mucho si le quita bastante el mugre pero ya cuando también el plástico esta amarillamiento ahí si ya me va a caer no lo que es el plástico es se repel dejo el plástico sticker si dejo estos ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes verán, usen el producto, eh, díganme como les parece, eh, que pros y que contra le encuentran a ustedes, eh, el contrario soy Faro, esto es HackingTV, les damos pendientes para muchas más cosas, saludos vigente, ¡Gracias!